Por una tenencia responsable de nuestras mascotas, la Alcaldía de Tulcán en protección, cuidado y buen hogar para tu mascota, organiza la campaña de esterilización de perros y gatos. La solución no es matarlos ni abandonarlos, sino esterilizarlos. Viernes 28 de septiembre, Ciudadela San Carlos. Sábado 29 de septiembre, Barrio Carchi. Domingo 30 de septiembre, Parroquia de Tufiño. No te olvides de llevar a tu mascota en ayunas y traer una manta. Costo 11 dólares con 50. Cupo limitado. Tomemos conciencia para la sobrepoblación de perros y gatos. Tulcán, como tú. Las ciudades como tú. Avancemos juntos cada día.